En torno a la reforma electoral, el PAN en el Estado emitió una serie de recomendaciones, veamos la historia. El Partido Acción Nacional presentó al Mexicali su propuesta de reforma electoral para Baja California, bajo tres ejes, darle poder al ciudadano, transparencia y rendición de cuentas, así como mejorar las instituciones. Queremos impulsar lo que hemos denominado la iniciativa ciudadana, que con mucha claridad y con mucha forma ágil existe la posibilidad de que grupos organizados, organizaciones de la sociedad civil, inclusive instituciones educativas, universidades y demás, tengan la posibilidad también de tener una vía expedita para el inicio, la facultad de inicio de leyes ante el Congreso del Estado. Y que no siga siendo esto solamente el capital político de los partidos. Vamos también a impulsar el tema de candidaturas independientes. Creemos que con esta circunstancia estaremos provocando que exista una más y mejor competencia electoral. Queremos competencia electoral. Creemos que con la posibilidad de que existan candidaturas independientes, habrá también la posibilidad de mejorar los perfiles de los candidatos. Estaremos también logrando seguramente tener un mayor nivel y mejor nivel de competencia en la vida pública. Proponen la reelección de diputados locales y alcaldes para abatir el abstencionismo. Se buscará adelantar las elecciones en junio, campañas electorales que duren de 30 a 45 días para reducir los costos y el empate de elecciones estatales y federales. Para que la política valga, para que la política tenga mayor valor ciudadano, también tiene que ver con el tema de basta a la impunidad. Y la impunidad se refiere al combate a la corrupción. De ahí que estamos proponiendo como Partido Acción Nacional un fiscal anticorrupción. La creación de un órgano autónomo especializado dentro de la propia Procuraduría hay los elementos y recursos suficientes para generar un órgano de fiscalización, un órgano fiscal anticorrupción contra servidores públicos. Proponen la anulación de elecciones por compra de votos y gastos excesivos de campaña, evitar los aumentos exorbitantes del poder legislativo con un tope constitucional. Y el PAN de Baja California está proponiendo la reducción de diputados del Congreso de Baja California. De 17 diputados o distritos, estamos proponiendo 13 solamente. Esto generaría para los bajacalifornianos un ahorro de 100 millones de pesos aproximadamente en un periodo. Para ello debe haber una nueva redistritación. Proponen paridad de género en candidaturas para diputados y regidores y que estos últimos sean electos de forma directa por demarcación. Piden finalmente la eliminación del síndico social. Noticieros Televisa, Daniel Melero y Alicia López Llanes.